¡Guau! ¡Eso lo vimos todos! Totalmente antideportivo, pero muy decorativo al mismo tiempo. ¡Cálmate, Speedy! ¡Recuerda tu paz interior! ¡Cuidado! ¡Esta es la carrera del ciclenio sin duda! ¡Ja! ¡Y ahora pasan a toda fecha! ¡Manillar contra manillar y nueva rueda! ¡Parece que Speedy está en problemas! ¡Se está quedando sin aire! ¡Pero, esperad! ¡Ahí llega el equipo de Gasly! ¡No hay quien lo pade! ¡Ese es mi amigo! ¡Ánimo Speedy! ¡No hay quien lo pade! ¡Ese es mi amigo! ¡Ánimo Speedy! ¡No hay quien lo pade! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No hay quien lo pade! ¡Ahí está! 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 ¡Ah ¡Detroactivado! ¡Gracias por ver el video!